Buenas payeros, ha pasado ya una semana desde que publicábamos el primer vídeo y desde entonces muchas noticias se han anunciado a lo largo de la semana por parte del primer ministro y el gobierno del Reino Unido por fin, que ya me dice yo, ha tardado, ya ha tardado, ya por fin, por fin ha decidido tomar una serie de decisiones para tratar de parear la crisis del coronavirus que se ve que es bastante más seria de lo que se pensaba en un inicio aquí todo el mundo lo sabía, pero aquí pues por lo que sea ellos no lo veían no lo veían claro, ellos han visto, oh, pues creo que esto es una situación preocupante y vamos a tomar por fin una serie de medidas bueno, las medidas llegan tarde, son chapuferas, son insuficientes, son súper poco claras claro, hemos visto necesario sacar un vídeo explicando y dando soluciones a las principales preocupaciones que tienen los españoles en Reino Unido sobre todo, a las preguntas que nos llegan a través de los grupos de Facebook entre las cuales están temas de trabajo, temas de alojamiento, temas de ayudas y temas de vuelos vamos a ir desgranando todas estas problemáticas para dar una serie de soluciones antes de todo deciros que vamos a dejar una serie de enlaces en la descripción respecto a todas las referencias que vamos a ir dando en este vídeo en el primer punto respecto al tema de trabajo nos ha llegado multitud de mensajes en los cuales la gente está buscando de manera completamente desesperada trabajo, oye chicos, me he quedado sin trabajo ¿qué hago? si alguien conoce algo porque claro, hay que pagar la renta, hay que pagar todos los asuntos de la casa entonces claro, durante esta crisis hemos visto que los despidos se han multiplicado estos días la gente que se está quedando en casa también por tanto hemos seleccionado los principales sectores donde vemos que se está buscando trabajo hemos visto que las principales cadenas de supermercados de Reino Unido están pidiendo de manera masiva a trabajadores hay una demanda excesiva estos días la gente se ha vuelto loca comprando de una compra compulsiva que parece que se va a acabar el mundo y por eso las empresas están pidiendo miles de trabajadores para suplir todos los productos y tienen que reponer esto prácticamente cada día podéis encontrar esas ofertas de trabajo en portales de empleo como Indeed incluso en las mismas páginas web de los principales supermercados de Reino Unido ya sea Lidl, Sainsbury, Tesco prácticamente todos están buscando trabajadores por otro lado, el NH se necesita muchísimos trabajadores como todos entenderéis, dado a esta locura que está pasando hay muchísima demanda la sanidad se está colapsando y vemos que necesita muchísimos trabajadores para sufrir las carencias que tiene el sistema médico en Reino Unido que ya de por sí es malo pues imaginaros ahora en este tipo de crisis de los principales trabajadores que se necesitan temas de logística y personal no médico para temas de asistencia y apoyo en los hospitales otros de los sectores que hemos visto que también hay mucha demanda de trabajadores está el sector de logística y transporte el sector de comida, domicilio y tema de deliveries por otro lado está el tema del sector alimentario y tema de productos básicos en el campo y por último y esto quizás tampoco sorprenda mucho hay también mucha demanda de servicios funerarios en toda esta crisis evidentemente sabemos también que hay muchísima gente que está teniendo problemas en el tema de trabajo que les están despidiendo que están obligados a tener vacaciones forzadas y ante todas estas situaciones os podemos recomendar unos enlaces de los principales sindicatos del país que son Unison y Unite que ofrecen asesoría laboral completamente gratuita y no hace falta que estéis afiliados el segundo punto es el tema de la vivienda vemos que aquí Boris Johnson ha anunciado una serie de medidas para todos esos propietarios que tienen hipotecas los que pueden posponer el pago hasta haber pasado la crisis pero ¿qué pasa? que no ha anunciado ninguna medida ningún tipo de medida de protección para los que estamos de alquiler ¿qué quiere decir? que estamos completamente vendidos al propietario si el landlord decide que hay que pagar da igual o si no pagas te vas porque se ha dado ese tipo de situaciones hay muchos comentarios en Facebook al respecto tú tienes que arreglártelas entonces bueno, ante esta situación recomendamos lo siguiente hay una serie de grupos y asociaciones que trabajan como sindicatos de vivienda que están ayudando a todos los que estamos en este tipo de situaciones si tienes un problema con el alquiler, con el tema del pago si demás, ellos ofrecen ayuda, asesoría para que, pues bueno, tratar de solucionar este problema para los que estáis viviendo en Escocia como nosotros aquí en Edimburgo o en Glasgow podéis encontrar Living Rents para los que estáis viviendo en Londres recomendamos London Renters Union estos son los dos principales que mejor funcionan y más actividad tienen y son bastante más rápidos que algunos otros que podéis encontrar para los que por el contrario os encontráis en otros territorios de Reino Unido podéis contactar con TENAS Union UK en tercer lugar, hablando de las ayudas que podéis solicitar en el caso de que tengáis algún problema de dinero podemos encontrar, por ejemplo, el Universal Credit el que podéis acceder para cubrir algunos costes de vida como el pago del alquiler y podéis acceder a él en el caso de que tengáis pocos ingresos o estéis en paro y siempre que vuestros ahorros sean menores de 16.000 libras o los vuestros y los de vuestra pareja en el caso de que estéis casados otra de las ayudas que podéis solicitar es el Statutary Sick Pay que es un pago por enfermedad que es muy bajo bajísimo lamentablemente bajo son 94,25 libras a la semana no da para nada pero bueno, en el caso de que consigáis tener la otra ayuda para cubrir el alquiler os puede ayudar a salir del paso a cubrir otros costes de vida podéis acceder a ella siempre que seáis trabajadores por cuenta ajena si os autónomos no tenéis derecho a este pago porque es una ayuda que se solicita por parte del trabajador a la empresa podéis solicitar esta ayuda por un plazo máximo de 28 semanas para el cual en la primera semana no vais a necesitar absolutamente ningún tipo de prueba médica de que estáis enfermos sin embargo a partir de esa semana sí que la empresa puede solicitaros esa evidencia médica sí que es cierto que el gobierno está pidiendo a las empresas está haciendo esta recomendación de que sean flexibles y no soliciten esta prueba médica sin embargo queda absolutamente a expensas de la decisión que quiera tomar la empresa en el caso de que el empleador te pida o te solicite esta prueba médica sí que es cierto que nos va a ser muy difícil presentarla porque debido al colapso que está teniendo la sanidad no se está atendiendo a las personas no se está probando que tengan enfermedad o no entonces va a ser muy difícil para nosotros conseguir esta prueba médica y por último en cuanto al tema de los vuelos estamos viendo como en los últimos días multitud de compañías aéreos que solimos utilizar para viajar a España como EasyJet, Ryanair, Jet2, Iberia o British Airways han anunciado cancelaciones de absolutamente todos los vuelos por lo tanto os recomendamos que no viajéis que no programéis ningún viaje porque vais a tener bastantes problemas de cancelaciones vais a tener que hacer la gestión con las empresas para los cambios de vuelos o para los reembolsos y puede ser una locura es cierto que como estamos en una situación de emergencia una situación excepcional las aerolíneas no ofrecen indemnizaciones pero sí que están ofreciendo la posibilidad de cambiar la fecha de vuelo o de reembolsarte el dinero del billete todas las compañías aéreas están ofreciendo cambios de billete cambios en la fecha del vuelo si la fecha para la que tú quieres cambiar el vuelo para esta fecha el vuelo es más caro vas a tener que pagar la diferencia por lo tanto muchas compañías aéreas están especulando con el precio de los billetes al haber bajado la demanda de ellos y probablemente tengas que pagar por lo menos el doble o incluso en algunas ocasiones el triple dinero que hayas pagado por la primera opción las compañías aéreas están cancelando los vuelos a última hora esto lo están haciendo para que la gente se ponga nerviosa y trate de cambiar la fecha de su vuelo y así pierdan el derecho al reembolso del total del billete de todas maneras tened en cuenta que ya sea que queráis un reembolso o que queráis el cambio de vuelo las aerolíneas no están haciendo esto automáticamente sino que tenéis que ser vosotros quienes lo solicitéis ya sea a través de la web o de la app o de la manera en la que hayáis solicitado el viaje sabemos de primera mano nosotros lo estamos sufriendo también que a pesar de reclamar nosotros mismos a las aerolíneas algún cambio de vuelo o el reembolso las aerolíneas están tardando muchísimo en responder o en devolverte el dinero para que uno se canse y simplemente lo deje pasar y pierda el dinero entonces os recomendamos que reclaméis no dejéis de reclamar nosotros estamos reclamando y no vamos a dejar de hacerlo y bueno paelleros y paelleras hasta aquí el vídeo esperamos que todas estas cuestiones os hayan resultado muy útiles si es así por favor suscribíos que estamos empezando este canal tenemos un poco de incentivo para seguir sacando vídeos comentad si tenéis algunas dudas porque vamos a tratar de solucionarlas todas y de momento es todo nos vemos en el próximo vídeo un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!